Porque, atención, este miércoles, este miércoles, escuchá, este miércoles, voy a ir a la casa de gran hermano, me dejan, se está terminando el programa, lo logré conseguir en las últimas semanas, voy a ir a la casa de gran hermano, escuchaste bien, escuchaste bien, voy a ir a la casa de gran hermano, el miércoles me dejan ir a la casa de gran hermano, atención, atención a esto, voy a ir a grabar detrás de los vidrios. ¡Gracias!